¿Qué tal? En este video vamos a resolver un ejercicio de descomposición en fracciones parciales. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué son las fracciones parciales. Bueno, aquí tenemos este ejercicio muy simple que se trata de sumar pues estas dos fracciones, ¿verdad? Es un ejercicio que ya sabemos realizar donde tomo mi denominador común que van a hacer estos dos binomios, x más 3 y x más 2. Luego hago la operación esto entre esto por esto y otra vez esto entre esto por esto. Entonces quedaría 2 por x más 2 más 5 por x más 3. Ok, ahora hay que realizar las operaciones. Lo voy a hacer por acá abajo. 2x más 4 más 5x más 15. Y abajo igual. x por x serían x cuadrada más 2x más 3x más 6. Ahora simplifico. 2x más 5x más 5x más 5x más 6. Y ya está resuelta. Bueno, entonces una función racional es aquella que está formada, que es una fracción y que está formada por dos polinomios. Cuando el polinomio del numerador es de grado menor que el polinomio del denominador, como en este caso, fíjense, el numerador es de grado 1 y el denominador está al cuadrado, entonces es de grado 2. Cuando sucede esto, se dice que esta es una fracción propia. Y entonces teóricamente se puede descomponer en fracciones parciales. ¿Qué son las fracciones parciales? Pues es simplemente de tomar este término y regresarlo a las fracciones que lo generaron, que serían estas que tengo acá. Entonces descomponer en fracciones parciales es cuando me dan una función racional que sea propia y yo tengo que llegar a estas fracciones más simples, ¿verdad? Entonces ese es el chiste de las fracciones parciales, que me lleve desde este término hasta estos. Ok, pues vamos a ir resolviendo un primer ejemplo. Bueno, entonces este término lo vamos a descomponer en fracciones parciales. 5x más 7 sobre x cúbica más 2x cuadrada menos x menos 2. Puede haber diferentes casos de acuerdo a cómo sean mis denominadores. Vamos a empezar con el más sencillo de todos con este ejemplo. El primer paso es factorizar este denominador. ¿Cómo lo puedo factorizar? Pues fíjense que se repite un 2, entonces de aquí podría sacar un 2 de estos dos términos y de los otros dos términos podría sacar una x. Bueno, entonces voy a empezar con x. De aquí quedaría x cuadrada y de aquí quedaría menos 1. Luego continúo factorizando el 2 de los otros dos términos, entonces de aquí quedaría x cuadrada menos 1. Ahora si se fijan, este término es igual a este, entonces lo puedo sacar como un factor común. x cuadrada menos 1 por los otros dos términos que tengo aquí, por x más 2. Ok. Ahora fíjense que este término es una diferencia de cuadrados, por lo tanto viene de binomios conjugados. x más 1 y x menos 1 y x más 2, que es el otro término. Entonces pues ya está totalmente factorizado este denominador, ya está completamente factorizado. Fíjense que todos estos términos son lineales y al mismo tiempo también son diferentes entre ellos. Eso quiere decir, entonces, que me van a quedar tres términos, cada uno con un denominador con estos binomios. Como todos estos términos son lineales, el numerador me va a quedar de un grado menos, es decir, de un grado cero, que sería una constante, que sería una constante, ¿verdad? Y va a ser una constante por cada uno de estos términos. Entonces, por ejemplo, a para x más 1, más b para x menos 1 y finalmente más c para x más 2. Es un término por cada uno de estos. Y es un grado menos que el que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí las x están a la 1. Entonces, significa que el numerador debe estar a grado cero, que es una constante, ¿verdad? Entonces, por eso queda así. Este es el caso más sencillo de todos. Es con el que empezamos. Ok. Entonces, ya tengo que van a ser tres términos los que debo de encontrar. Debo de encontrar los valores de a, b y c. Ahora, el siguiente paso es multiplicar todos esos términos, pues por todo esto. Multiplicarlo, toda esta igualdad por todo eso. Entonces, desde aquí hasta acá, lo vamos a multiplicar por estos tres términos. Entonces, al multiplicarlos, fíjense que todo este término se me va a anular, todo este denominador se me va a anular. ¿Por qué? Porque esto es exactamente esto mismo, nada más que aquí está factorizado. Entonces, solamente me va a quedar este numerador, ¿verdad? Entonces, me quedaría 5x más 7. Igual a, ahora al multiplicar estos tres términos por cada uno de estos, me van a ir quedando. Por ejemplo, para a, este se va a eliminar con este y solamente me van a quedar estos dos. Ahora, más b, para b, este x menos 1 se me va a eliminar con este y solamente me van a quedar estos dos. Más b, por x más 1, por x más 2. Y finalmente, para c, se me va a eliminar este con este y solamente me van a quedar estos dos. Más c, por x más 1, por x menos 1. Y ya está. Entonces, fíjense que este término debe ser igual a todo lo que tengo del otro lado, ¿verdad? Porque es una igualdad, es lo que nos está diciendo. El siguiente paso será tomar las raíces de cada uno de estos términos e irla sustituyendo en todo. Para encontrar los valores de a, b y c. Empiezo obviamente con a y con una primer raíz. Por ejemplo, la raíz de este primer término sería menos 1. Entonces, empiezo sustituyendo x por menos 1. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Al sustituir x por menos 1 aquí, me va a quedar a por menos 2. Luego, aquí me quedaría menos 1 más 2. Serían 1 positivo. Más, ahora vamos con estos términos, menos 1 más 1, se va a hacer 0. Por lo tanto, todo este término se hace 0. Igual va a pasar acá. Al sustituir x por menos 1, este término se va a hacer 0. Y por lo tanto, todo esto se vuelve 0. Entonces, a por menos 2 por 1, me quedaría menos 2a. Bueno, entonces también tengo que sustituir esa raíz de este otro lado. Bueno, entonces sería 5 por menos 1 más 7. Y esto igual a esto. Sería menos 5 más 7, quedaría 2. 2 debe de ser igual a menos 2a. Entonces, es fácil ver que a debe de valer menos 1. Y ya tengo mi primer, mi primer valor constante, ¿verdad? A va a valer menos 1. Eso quiere decir que acá arriba, a va a valer menos 1. Ya tengo el primero. Ahora, para encontrar b, sustituyo la siguiente raíz. En este caso sería 1, 1 positivo, la raíz para este término. Y tengo que sustituirla igual, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la igualdad. Bueno, vamos a ahorrar. Ok, entonces ahora vamos con la segunda raíz, que va a ser 1 positivo. Luego, entonces sustituyendo aquí, 5 por 1 más 7, va a ser igual a... Aquí al sustituir 1 positivo menos 1, todo este término se me va a hacer 0. Entonces vamos acá. 1 más 1 va a dar 2, entonces va a ser b por 2. 1 más 2 da 3, entonces por 3. Luego, al sustituir el 1 con este menos 1, se va a hacer 0. Por lo tanto, todo este término se vuelve 0 y solamente me va a quedar para b. Entonces, haciendo operaciones, 5 por 1, 5 más 7 da 12. Y esto es igual a 2 por 3, son 6b. Y una vez más, es fácil ver que b va a valer 2 positivo. Ok, finalmente para c, otra vez tengo que buscar la raíz del último término, sería este. Que en este caso sería menos 2. Entonces, ahora vamos a sustituir menos 2 en toda esta ecuación. Voy a borrar. Entonces, sustituyendo ahora por menos 2, sería 5 por menos 2 más 7, es igual a... Al sustituir ese menos 2 en este término, se me va a hacer 0. Por lo tanto, todo este término se hace 0. Igual para este caso, al sustituir x por menos 2, se vuelve 0. Solamente nos va a quedar este término. C por menos 2 más 1, da menos 1. Y menos 2 menos 1, da menos 3. Ahora simplificamos. 5 por menos 2 va a dar menos 10, más 7, va a dar menos 3. 3 es igual a 3 por 1, 3 positivo, 3c. Y una vez más es fácil ver que c vale menos 1. Entonces, finalmente c va a valer menos 1. Y ya está resuelto. 7. 8. 11. 23.